¿A quién no le encantan las tortillas de harina y qué mejor si son de Calucha? Les comento que nos hemos trasladado hasta Restaurante Calucha en Barrio El Michal, quienes desde 1996 ofrecen esas deliciosas tortillas de harina a todos los moralenses y hoy conoceremos un poco más acerca de su historia a través del segmento Conociendo a Nuestra Gente. Y ya me encuentro en compañía del señor Calucha. Carlos Itzef, el ex propietario del restaurante Calucha, bienvenido a Canal 9. Quiero agradecerle a Cablevisión del Norte por esta entrevista, recordar de mi persona, pues muchas gracias por estar acá y estamos para compartir con usted las bendiciones de Dios. Bueno y es que en el segmento de Conociendo a Nuestra Gente, pues queremos resaltar el trabajo que el señor Carlos Itzef ha realizado a lo largo de estos 25 años en este negocio de las tortillas de harina, pero queremos que nos cuente cómo inicia este negocio de una venta de tortillas de harina. ¿Por qué elegir tortillas de harina? Bueno, recuerdo cuando yo llegué aquí a Morales, yo soy del occidente, Santa Cruz del Quiché, llegué aquí a Morales en el 88, entonces yo miraba que la tradición acá en Morales son los churrascos y las tortillas de harina, entonces le dije a mi esposa que pudiéramos vender churrasquitos y tortillas de harina, ¿verdad? Entonces eso fue lo que inició en el año de 1996, empezamos con la venta de tortillas de harina y churrasquitos por un tiempo, ¿verdad? Estuvimos vendiendo y gracias a Dios, pues tuve esa idea y mi esposa también, pues los dos tuvimos la idea de venderlos a las tortillas de harina. Bueno, y es que lo que queremos conocer también es si este negocio de la venta de tortillas de harina siempre ha tenido el nombre de Calucha y nos surge la inquietud, ¿de dónde viene el nombre Calucha? Bueno, la verdad que cuando, como le decía, cuando empezamos con la venta de churrasquitos y tortillas de harina, le puse primero Antojito Luisito, mi hijo se llama Luis Fernando, entonces le puse Antojito Luisito, pero este, como Calucha, pues eso empezó ahí en las chamuscas, ¿verdad? Y entonces ahí los muchachos me pusieron Calucha, entonces me decían, mira, nosotros te conocemos por Calucha, ¿por qué no le pones Calucha a tu negocio? Entonces prácticamente como a los dos años de haber tenido la venta de Antojitos, entonces le pusimos Calucha, ¿verdad? Entonces por eso de allá para acá, como de 1998 empezamos con Calucha. Calucha, Antojitos Calucha, ¿este negocio siempre ha estado en este lugar? Este, por un lapso de tiempo que fueron 14 años acá, como a dos casas, aquí un poquito más abajo, ahí en el terreno de don Aníbal Velázquez, ahí estuvimos alquilando 14 años, y ya del 2010 para acá, pues ya pasamos ya más enfrente de la Escuela Cristóbal Colón. Podemos decir que ya en lo propio, gracias a Dios, ¿verdad? Por eso es que aquí estamos ahorita ubicados, pues el restaurante, aquí está hasta atrás, ¿verdad? Y allá en la calle, ahí enfrente, pues está el área para llevar. Bueno, y es que nos hemos percatado de eso, que pues han venido evolucionando, se han adaptado a los cambios, vemos pues como han crecido a lo largo de estos años con arduo trabajo, y el nombre de Antojitos Calucha pasa a ser restaurante Calucha. ¿En qué momento es el cambio de este nombre? Y eso también significa que han variado su menú, para que nos cuente también qué es lo que han implementado. Bueno, este, sí, la verdad que primeramente, pues yo le agradezco a Dios, tal vez recargando un poquito, este, cuando nosotros empezamos, este, empezamos con Antojitos. Y yo recuerdo que nuestra primera venta, que siempre lo cuento como una anécdota, que fue una tortilla de harina, vendimos la primera vez una tortilla de harina, pero no nos desanimamos, ¿verdad? Y poco a poco, poco a poco fuimos creciendo, yo recuerdo bien que a los tres años fue que la venta se levantó con las tortillas de harina, ¿verdad? Que la gente, pues, hacían cola, y entonces ya después, pues, ya vemos de que fue creciendo la venta, por un buen tiempo, tal vez unos tres años, estuvimos vendiendo solo tortilla de harina y churrasquitos con las tortillas de maíz, ¿verdad? Luego, este, tal vez aquí a unos, hace unos cinco o seis años, le pusimos restaurante calucha, porque sabemos de que la gente iba pidiendo y no hay otros platillos, entonces ya implantamos los platillos, por ejemplo, las parrilladas, el puyazo, pollo asado, ¿verdad? Nuestro menú es bastante grande. Por supuesto, no puedo yo descartar, pues, el primer lugar que ocupa acá, pues, son las tortillas de harina, ¿verdad? Las tortillas de harina, también ya después los churrascos, los tacos, ¿verdad? Que la gente lo consume mucho, los tacos y las hamburguesas y los otros platillos, ¿verdad? Pero hemos pasado en lapso de tiempo, antes que se me olvide también, como los tres años que yo tenía la venta, yo vendía bebidas alcohólicas, pero en cierta ocasión estaban unos clientes, ya estaban para empezar a comer, cuando había unas personas con armas de fuego, empezaron a disparar en ese local donde estábamos antes, entonces la gente se asustó. Entonces, platicando con mi esposa, le dije que si mejor dejáramos de vender las cervezas y gracias a Dios, cuando dejamos de vender las cervezas, la venta creció, de tal manera que aquí, pues, es un ambiente muy familiar y sano, ¿verdad? Entonces vienen las familias, los hermanos cristianos, después de que salen en los servicios, ¿verdad? Entonces vienen acá a disfrutar en el restaurante Calucha, es un ambiente muy sano y familiar. Bueno, sin duda alguna, muchas anécdotas por compartir con todas las personas que nos observan, pues son 25 años de trabajo y lo más importante es que han sabido también unir a familias, porque acá se reúnen familias a festejar, a celebrar, a convivir, a compartir, que esto también es muy importante, acompañados de una deliciosa Calucha. Cuéntenos, pues, sabemos que a través de estos años se han ido adaptando a los cambios y también cuentan con servicio a domicilio. Sí, también, este, quiero decirles también, recuerdo bien, bien, que el reparto a domicilio empezamos en el 2004 y nunca se me olvida un viajero, don Maquito le decía, de cariño, de la capital, me decía, Calucha, poné reparto, poné reparto Calucha, me decía. Entonces, en el 2004 iniciamos con el reparto a domicilio, de tal manera que eso nos ha ayudado. Recuerdo que el año pasado, cuando se cerró el país, entonces nos ayudó a que pudiéramos estar aquí de pie, porque no es fácil, pero le agradezco a la gente moralense que no nos dejaron ese día, esa semana que se cerró el país o meses, el reparto a domicilio, pues, fue ayuda para nosotros, porque la gente llamaba, le agradecemos a la gente, ¿verdad? Y aprovechando también, están los teléfonos, el 7947-6132. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido y yo le agradezco a Dios por eso y por eso yo estoy muy contento y agradecido con Dios. Bueno, y es que ya nos ha adelantado un poquito acerca de a dónde tenemos que llamar para solicitar nuestra Calucha. Cuando ingresamos a este lugar, vemos que cuentan con un amplio parqueo, el distanciamiento correspondiente entre las mesas también, porque se han adaptado a esas medidas de bioseguridad que ha, pues, instruido y ha implementado el gobierno de nuestro país y también el Ministerio de Salud. Cuando ingresamos también a este lugar, podemos observar que en un área tienen ustedes, pues, un como están de fotografías. ¿Esos son recuerdos a lo largo de todos estos años, don Carlos? Sí, ahí tenemos unas fotos de unos clientes comiendo, ¿verdad? Y dos muchachos ahí también cocinando, ¿verdad? Cuando estuvimos allá, recuerdo que tuvimos una galerita abajo de un palo de caimito, ¿verdad? Y ahí se cocinaba, de tal manera que son recuerdos y todavía está la galerita ahí también, ¿verdad? Donde iniciamos, entonces, prácticamente le agradezco a Dios porque ahí se hizo la marca, ¿verdad? Se hizo la marca. Pues ahora, pues, hemos mejorado bastante, ¿verdad? Y como usted decía también, pues, aquí tenemos, estamos como al aire libre, ¿verdad? Porque esas son las indicaciones de la ley de la salud, de tal manera que las mesas sí están distanciadas, ¿verdad? Y esperamos que ahí sí que seguir las instrucciones de nuestras autoridades, ¿verdad? Quizás hay momentos que no nos parezcan, pero ni modo, hay que respetarlos y por nuestra salud también y seguir siempre atendiendo a nuestra gente en el área para llevar allá afuera. También tenemos la sucursal, la, el otro sucursal ahí por Comercial Silvia, ahí cerca de la despensa también. Atendemos ahí también a nuestros clientes, también tenemos allá el teléfono, el 79 47 67 11 y el 31 24 39 70, ¿verdad? Ahí tenemos también, de tal manera que en los dos tenemos también reparto a domicilio. Bueno, muchísimas gracias por esa importante información. Sabemos también que a lo largo de estos años ustedes pues han apoyado al prójimo en labores sociales. Nosotros fuimos parte en un año acá con el tema de Teletón y las famosas caluchas, ¿verdad? Así que pues me gustaría que compartiera un poquito con las personas que nos observan acerca pues de esa labor social que ustedes hacen también acá en el municipio de Morales. Bien, este, ya hace unos años, muchos años que ha venido Teletón. Recuerdo que en el 2019 fue que se hizo bastante, vinieron el personal de la Teletón y yo recuerdo esa vez que el aporte fue de 5 mil quetzales, ¿verdad? Y unos años atrás, pues que fue un poco menos. Pero ya después, este año que pasó también, nos pidieron y también se le dio un aporte, ya poco, ¿verdad? Porque como se le decía yo a ellos, por la pandemia, pero también siempre pusimos nuestro granito de arena. Pues aquí han venido algunas instituciones, han pedido ayuda, pues que sea lo poco y lo mucho, pues se ha colaborado. Igual con los bomberos, ¿verdad? Que siempre se le ha colaborado mensualmente un poquito. Con ellos también, ¿verdad? Nosotros no cerramos las puertas porque si cerramos las puertas, si esta mano no extendemos, ¿cómo lo vamos a recibir? Entonces hay que extender la mano para poder también recibir. Porque, y si hemos compartido, porque la verdad que la bendición de Dios es grande, ¿verdad? Y de eso se trata, de poder ayudarnos como nuestro prójimo. Y si estamos aquí también en Morales con esta bendición de este negocio, por la bendición también de la gente, entonces hay que compartir y nos gusta siempre colaborar porque es un mandato de Dios también, ¿verdad? Don Carlos, ya nos decía usted acerca de la variedad de menú que tienen en este lugar, pero también es importante, y ya lo mencionaba, pero es bueno recalcarlo, pues que tienen una variedad de bebidas, también hay que dar refrescantes para que las personas puedan compartir con la familia. Eso sí, no bebidas alcohólicas. Sí, claro. La gente aquí les gustan mucho las naranjadas, naranjadas con soda, las limonadas con soda, y los licuados, ¿verdad? De todos los sabores. También las naranjas con apio, con piña, les gusta mucho la gente. Y por supuesto los frescos naturales, jamaica, tamarindo y de pepita, que esos se venden bastante nuestras bebidas naturales, ¿verdad? Así que tenemos variedades y gracias a Dios, pues la gente ha venido y siempre con las medidas, como les decía anteriormente, ¿verdad? Y nosotros, pues si nos dejan trabajar, que sea con poca gente, pues seguiremos trabajando y atendiendo a nuestra gente, moralense nuestra gente, digo yo, porque ya siento parte, ya tengo más de 30 años de vivir acá, ya me siento como moralense, ya son mis hijos, pues aquí me casé, nuestros hijos aquí ya son de acá, que nacieron. Bueno, muchísimas gracias, don Carlitos, por esa información, compartir con todas las personas que nos observan en casa, pues su historia de vida y cómo pues emprendieron este negocio. Me gustaría, pues que le comparta a las personas que nos observan cómo los encontramos a ustedes en redes sociales, porque sabemos que ahí, pues están subiendo información constante de el menú del día, los números de teléfono y también, pues la variedad que ustedes ofrecen en este lugar. Bien, nos encuentran por Restaurante Calucha, Morales y Zaval y ahí están los teléfonos en nuestra página, ¿verdad? Ahí están los teléfonos para que ellos puedan llamar, porque son varios teléfonos, está el PBX, ahí nos encuentran, solo ponen Restaurante Calucha y ahí tira ya toda la información, como usted dice, pues se hace también almuerzos del día, se hacen variedades, ¿verdad? Que puedan llamar y ahí estamos para servirle a nuestra gente. Me gustaría que compartieras ya casi para finalizar esa entrevista la dirección exacta y los horarios de atención en este lugar y en la sucursal, por supuesto. Bueno, en la sucursal atendemos de 8 a 9 de la noche, ahorita, ¿verdad? Porque cerramos a las 9 y media, igual acá se cerraba a las 10 de la noche, pero ahora aquí en el restaurante Frente Escuela Cristóbal Colón empezamos a las 11 de la mañana para las 9 de la noche y allá en el localito pues las 8 de la mañana para las 9 de la noche, los viernes atendemos hasta las 4 de la tarde, los sábados cerrados hasta las 6 de la tarde abrimos los dos negocios, ¿verdad? Entonces aquí el restaurante, podremos nosotros decirnos la central, estamos Cabal Frente Escuela Cristóbal Colón y allá el otro sucursal pues estamos a un costado cerca de la despensa más conocido Frente Comercial Silvia, ahí estamos para que la gente nos encuentre, ¿verdad? Muchísimas gracias don Carlos y bueno, ya espero que hayan anotado la dirección exacta, números de teléfono y si no, vayan a las redes sociales de Restaurante Calucho, ahí van a encontrar toda la información que necesiten para poder realizar su pedido y que se lo lleven hasta la puerta de su casa. El mensaje ya para finalizar esta entrevista don Carlitos. Bueno, aprovecho la oportunidad y muchas gracias de verdad por recordar de nuestras personas, de nuestra gente como dice, ¿verdad? Y solo decirle pues yo que yo conozco los caminos de Dios que todos los días nos arrodillamos el primer trabajo personalmente mi primer trabajo es levantarme temprano, consagrarme a Dios, pedirle a Dios por el pueblo, por mi familia y por todos, ¿verdad? Para que Dios pueda ayudarnos y decirle a la gente que no nos desesperemos, no nos desesperemos, confiemos en Dios y Dios tiene el control de nuestra vida. Por supuesto hay que poner las mascarillas en nuestra mano, lavar bien y todo, pero por encima de todo no debemos olvidar que hay un Dios, como dice la palabra de Dios, si Jehová no edifica la ciudad, en vano son los de la guardia, ¿verdad? si Dios no edifica la casa, pues en vano son los que trabajan, entonces de tal manera yo le digo al pueblo moralense y donde quiera que llegue esta entrevista a través de las redes sociales, pues confiemos en Dios, no desesperarnos porque vemos en la Biblia que todo el tiempo ha habido calamidades, pero que hemos salido adelante y esa es una reflexión para que nos humillemos y busquemos a Dios y yo sé que juntos podemos salir adelante. Muchísimas gracias don Carlito y bueno, también es digno de felicitarlo, pues es una fuente de empleo acá en el municipio de Morales, sabemos que muchas familias dependen de este negocio que llevan el sustento diario a su casa gracias al trabajo que usted les provee en este lugar, así que pues hemos conocido un poco más acerca de restaurante Calucha, su propietario y por supuesto pues como ha venido evolucionando esa deliciosa tortilla de harina a lo largo de todos estos años, así que si usted desea pues degustar de estas deliciosas tortillas de harina acérquese al restaurante Calucha o visite sus redes sociales y pídala para que se la lleven hasta la puerta de su casa y desde acá nosotros despedimos este importante reportaje para Canal 9 Sergio Navas y Luis Edméndez